Es verdad que el humor, parte de su gracia, es que provoque reacciones. Si alguien se mosquea, pues es normal. Hola, soy Xavi Daura y he escrito esta movida. Bravo, una novela muy española. Una novela sobre fútbol, escrita por alguien que no tiene absolutamente ni idea de fútbol. Es la historia de un entrenador de fútbol de primera división, que se llama Rafael Bravo, que le encargan la misión de llevar a la selección española al Mundial 2018. Le da como todo el agobio, cosa que él no está acostumbrado porque es un hombre con los huevos muy bien puestos. Entonces de repente se da cuenta que de ser seleccionador de España le viene grande, se agobia y tiene que empezar a ir a terapia. En este partido puede pasar incluso cualquier cosa. En este partido puede pasar incluso cualquier cosa, ¿no? Hace más de cualquier cosa. Incluso puede pasar cualquier cosa. Lo que me ha inspirado para escribir este libro, la verdad, es un libro sobre el personaje Ron Burgundy. Y yo soy Ron Burgundy. ¡Va a la mierda, San Diego! Que es como una especie de autobiografía del personaje. Todo ese libro es una gran chorrada de él hablando de las cosas de la vida. En plan de, ¿qué opino yo de la religión? Yo creo que es lo más divertido que he leído. O sea, no hay nada de mí realmente en este libro. Imagino que si traes a un psicoanalista y habla conmigo y lee el libro, sabrá cómo conectar muchas cosas. ¿Vuestro odio me hace imparable? Lo que me hacía gracia era sacar un personaje como muy arrogante, como ridículo, pero a la vez entrañable. Como que tiene esta personalidad muy de personajes de Will Ferrell. Ese tipo de personalidad como de tío así, engreído y tal, me parece muy buena para hacer comedia. Concretamente con Bertín Osborne yo tengo mucho fetiche. Me he documentado mucho sobre cosas de fútbol y tal, pero lo que más me ha ayudado para pillar el tono de lo que es Rafael Bravo son los programas de Bertín Osborne. Pero él como personaje televisivo me parece apasionante. O sea, su iniciativa de sentar en el sofá a mega ultra famosos de España y hacerles durante dos horas hablar de anécdotas de su vida es mítico. Y el libro tiene un clímax, digamos, en el programa de Bertín. Jugar contra un equipo que se defiende es como hacer el amor con un árbol. Yo creo que sí, se puede hacer humor con cualquier cosa. Hay que saber hacerlo. Si tú dices una burrada en alto en la televisión, por ejemplo, sobre un tema muy delicado y esa burrada no está en absoluto como pensada o es algo que te ha salido de las entrañas así como de repente, es probable que te estés metiendo en un lío. Pero si hay un tema delicado y tú quieres ir a la televisión a hacer un chiste sobre ese tema, yo creo que puedes. O sea, simplemente es que esto encaje en una broma que sea como redonda. También hay que diferenciar entre el mosqueo de esta broma no me ha hecho gracia con el mosqueo de tenemos que denunciar a esta persona. O sea, lo primero es completamente natural que una broma no te haya hecho gracia e incluso que te ofenda. Pero lo segundo es llevarlo a un terreno que no tiene ningún sentido. Ven a mi casa y verás si soy gay y trae a tu hermana. Con Venga Monjas siempre hemos hecho un tipo de humor muy blanco. Por ejemplo, La Suiza es un buen ejemplo. Un humor muy grosero y provocativo y muy ofensivo realmente. Eso es tan, tan, tan ficción que por muchas burradas que se digan, eso forma parte de ese micro inverso, no sé. En el que todos los personajes son imbéciles, ¿sabes? O sea, todos los personajes son como lo peor y partiendo de eso pues obviamente van a decir burradas. La audiencia, ¿sabéis que os quiero un montón? Quered vosotros a mi libro. Yo creo que lo peor que os va a pasar es que os riáis un poco. Ya está.